La Argentina, querido, la Argentina, sí. Sí, 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 ahí cómo, cómo, ahí, no sé, no sé si era un diálogo o una disputa recién entre la vicepresidente y el periodista. Bueno, lo que pasaba que eran, son, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, dieciséis, dieciocho contra uno, imagínate, ¿no es cierto? Ah, no, pero ahí estaba, sí, 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 muy, muy firme, obviamente. Bueno, Nelson, por supuesto, por supuesto que mirando las primeras reacciones de lo que ha pasado ayer, te diría que, bueno, por supuesto, muchísima preocupación en la calle, por los aumentos de los precios, obviamente, pero yo te diría que una reacción, por lo menos en los mercados financieros y en el sector financiero, yo diría muy, muy, muy razonable, es decir, me da la sensación de que las medidas pasaron, yo diría, la primera prueba, con un dólar que se mantuvo estable, una brecha cambiaria que cayó, el Banco Central hoy volvió a comprar dólares, cosa que no pasaba hace mucho tiempo, es cierto que ahí puede haber, ahí puede haber habido una picardía, Nelson, porque, bueno, obviamente, el lunes y el martes, antes de que se decidiera la devaluación y el aumento de las retenciones, puede ser que algunas cerealeras anotaron, eso suele ocurrir, pasa siempre, anotaron exportaciones el día anterior y, por supuesto, pagan las retenciones con los valores anteriores, ¿verdad? Y eso puede haber influido, pero te diría que, en términos generales, por lo que se vio hoy en el mercado, la reacción fue, te diría, yo diría, un 5, ¿viste? Sí, 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 sí. Con 5 puntos uno aprueba, ¿no? Sí, sí, correcto. Por supuesto, por supuesto que en la calle, y bueno, lógicamente, la noticia es la nafta, la nafta a 800 pesos, 700 pesos, sí, 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 lamentablemente. En el común de la gente, la reacción es, inclusive en el votante de mi ley, de pesadumbre, es decir, es... Y bueno, claro, porque es cierto lo que vos decías temprano y que lo está manifestando, bueno, por supuesto, el análisis económico básico, que es que, y bueno, el peso del ajuste, lamentablemente, y bueno, obviamente, cae en el sector privado, cae en las empresas, en los trabajadores, en las personas, eso inevitablemente es así, ¿no? Correcto. Lamentablemente, todo lo de la casta y todo eso, está muy bien en la campaña electoral, pero después, lamentablemente, acá estamos. Es verdad, la única medida que hoy, desde el punto de vista simbólico, impactaría en lo de la casta, es que desde el presidente, los ministros y legisladores dijeron, nos reducimos el sueldo 50%, entonces la gente diría, bueno, mirá, tomaron esta decisión, pero ninguno la tomó, ninguno la tomó. Sí, sí, sobre todo, sobre todo porque se le está pidiendo a la población un esfuerzo descomunal, ¿no? Eso efectivamente es así, y estoy de acuerdo, Nelson, efectivamente, creo que son, digamos, mensajes importantes de arriba hacia abajo, como tiene que ocurrir, ¿no? Así es. Así que vas a tener un programa muy intenso, por lo tanto, ya lo recibimos a Carlos. Uy, ya. Yo también estuve con él. Estamos extrañando esa atrapa. Sí, estuvo con nosotros también. Sí, sí, yo también, yo también. Pero, ¿sabés qué pasa, Carlos? Me pareció que era importante en este momento abandonar el país, como para no interferir, para no interferir, ¿te das cuenta? Y cuando esté todo resuelto, como algún ministro de Economía, cuando esté todo resuelto, vuelvo. Y ahí le adjudico, obviamente, la solución de todo. Muy bueno, no, el poder de Willy, ¿qué? Lo que sí, yo diría que aprovechá y gastá los verdolagas que tengas. ¡Epa! O sea, porque la tarjeta, cuando venga a sacar... Prohibitiva la tarjeta, ¿no? Sí, una luca, una luca 300, claro. Luka 300, Carlos, luka 300. ¿Cuánto sale? Un coffee, un coffee allá. Un coffee. Algo así como 2 dólares con 50. Mamita, mamita, 1.600 pesos, mamita, al oficial, así, al blue. 2.600, 1.600 pesos. 1.600 pesos, mamita. Un compañero en el sentimiento. Bueno. Sí, acá estamos haciendo mucho tecito, mucho tecito en casa. Claro, claro, claro. Hablando de verdes, le mando un saludo al amigo justo de Paraná, entre Ríos, la provincia de todos los verdes, que me dice, Carlos, un señor casado al que le gustaba mucho la noche con amigos, gran programa de Lionel Godoy, llega tarde a la casa y la mujer lo estaba esperando y esta le dice, hola, mi amor. La mujer, claro, le pregunta, ¿se puede saber de dónde venís, mi superhéroe? Ah. Mi Superman. Ah, mira. Superman, ¿por qué me llamás así? Y porque sos el único pelotudo como el otro que se pone los calzoncillos arriba de los pantalones. Así que es mucho coleccionos. No. No, no, no. No, ah, no. Oliver. Ah, no. 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 No? No. 미� gram jon. ¡Gracias!